¿Cómo te trasladas en un día como hoy? No, me viene a buscar mi nuera. Imposible, ¿no? No, no puedo. Tienes suerte que te pueden venir a buscar, ¿no? Sí, voy a tener que esperar que me vengan a venir a buscar después, pero... Mucha gente que se ha quedado a pie hoy, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pobre gente, la que trabaja, que tiene que cumplir... ¿Trabajar por hora? Pobre, me da mucha lástima todas estas cosas que están pasando ahora, la verdad. ¿Qué pensás de lo que está pasando con los colectiveros? No, eso es una locura. La verdad que esto no se puede seguir así, la verdad que nadie hace nada. En Uber, en Uber, sí. ¿Es la única manera hoy sin colectivos? Sí, es la única manera, si el trabajo... Tienen que trabajar. ¿Tienen que trabajar? Sí. O sea que el trabajo les cubrió la posibilidad de llegar a trabajar. Sí, sí. Otras personas no tienen esa chance, ¿no? No, se ve que no. ¿Tienen que venir sí o sí? Sí, por suerte sí. ¿Habitualmente toman colectivos o siempre? Sí, habitualmente colectivos, sí. ¿Sabían desde ayer que hoy no había colectivos? Sí, sí, ya desde la noche nos informamos. Ayer, ¿qué les pasó a la mañana cuando se enteraron de una colectiva? También lo mismo, demanda de taxi, de Uber. Y esto pasa por algo, no pasa porque... Y pero los helicópteros que vinieron y qué sé yo, qué sé yo, ¿dónde quedaron? ¿Para qué? Yo pregunto, ¿para qué? Si estamos iguales, peor. Entonces... Uy, a caminar, ¿no? A caminar y a perder un montón de cosas, a perder de trabajar también. ¿Y a quién le decimos, le culpamos eso? A nadie. Nadie tiene la culpa acá. Los choferes se sienten con mucho miedo de trabajar. Lo entiendo. Pero acá lo que no funciona es la política, la seguridad. Los que tienen que hacer algo no lo hacen.